Ahora ya está haciendo operativos contra el ruido, aquellos establecimientos, comercios, bares, restaurantes que excedan del límite de decibeles, bueno, han sido clausurados. Ya Zapopan tiene dos establecimientos clausurados el fin de semana por exceso de ruido, que ellos estaban rebasando el límite permitido. Pero para hablar del tema, vamos con la dirección de inspección y vigilancia, está en la línea telefónica Tatiana Anaya. Tatiana, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bien, bueno, pues ustedes al igual que el municipio de Guadalajara ya comenzaron a hacer estos operativos, explícanos cuál es la medida, cuál es el límite que no deben de pasar los restaurantes. Y bueno, tengo entendido ya hicieron uno en el cual también pues ya clausuraron dos establecimientos. Sí, mira, nosotros iniciamos el jueves pasado conforme a una conferencia de prensa que dio el alcalde. Hay que destacar que estos operativos ya se venían realizando con anterioridad porque eran disposiciones que ya se encontraban establecidas en diferentes ordenamientos municipales y que tienen que ver con la norma oficial mexicana en cuanto o en torno a los decibeles permitidos y establecidos para esos efectos. A partir del jueves pasado intensificamos un poco más las revisiones y sobre todo invitamos a la ciudadanía, cosa que seguimos haciendo en la actualidad, con la finalidad de que reportaran cuando existieran o detectaran este tipo de sonidos que les fueran molestos o incómodos. Algo que es importante destacar es que la mayoría de los que hemos hecho hasta la fecha, del jueves pasado a la fecha, han sido con quejas derivadas de molestias de los vecinos. Bien, ¿cuál es el límite permitido de ruido para los comercios en Zapopan? Sí, mira, la norma oficial mexicana nos habla de horarios establecidos, hablando de cuestiones de temas residenciales y también de bares, establecimientos o temas de lugares comerciales y en su caso también para lo establecido para centros de recreación como pudiera ser un estadio o un lugar donde se realizan este tipo de actividades. Y van variando conforme a los horarios, es decir, en la mañana en lugares como comerciales estableciendo como que fueran industrias, la máxima es de sesenta y ocho y la mínima es de sesenta y cinco. Y en lo que son zonas residenciales o al exterior es de cincuenta y ocho y cincuenta y cinco dependiendo del horario establecido. Esto es por la mañana. Sí. Así es, ¿y por la noche? En el tratamiento de las residenciales, el zona residencial es de cincuenta y ocho por la mañana y de cincuenta y cinco por la tarde. También aplica para la noche, ¿sí? Sí. Bien, ahora en los comercios en la noche, ¿cuánto es el límite? Buenos días, Tatiana. A ver, restablecemos la comunicación contigo, gracias. Gracias, se nos cortó la comunicación. Sí, estábamos con los límites máximos. Así es. Según la norma oficial, hablábamos del tema. Sí, que en la noche, en los comercios, en los restaurantes, en los bares, ¿cuánto es la medida máxima en Zapopan? En máxima de seis de la mañana a diez de la noche son de sesenta y ocho decibeles. Ok. Y de diez de la noche a seis de la mañana, es decir, ya en la noche como tal, de sesenta y cinco máximos permisibles. Ok. Esto es tanto en fábricas, comercios, industrias, bares y restaurantes. En el tema residencial, midiéndolo desde el exterior, en los mismos horarios, es de seis de la mañana a diez de la noche, cincuenta y cinco decibeles. Y de diez de la noche a seis de la mañana, cincuenta decibeles. Así es. Oye, Tatiana, y bueno, este fin de semana empezaron con el operativo, clausuraron doce establecimientos, ¿verdad? Sí, en total, entre el jueves al domingo en la noche tuvimos catorce clausuras. Catorce. De entre los giros que se clausuraron, que se montaron, fueron cinco gimnasios, seis bares, dos salones de eventos y una academia de baile. Bien. Ahora, ¿qué días van a estar haciendo ustedes estos operativos? Estos operativos van a estar de manera permanente. De hecho, la ciudadanía ha tenido una buena respuesta por quejas añejas que anteriormente que ni siquiera sabían que podían reportar. Había quienes ciudadanos que sí, y esto va a estar de manera permanente. Algo que nosotros hemos estado tratando de hacer conciencia con el ámbito comercial o con los dueños de los establecimientos es que Zapopan no quiere evitar o no quiere hacer de que no tengan prácticas con música en los establecimientos, sino que por el contrario, que acondicionen o proporcionen mecanismos al propio, como el aislamiento del ruido dentro del propio local para evitar que tengan quejas con los vecinos que son quienes recurrentemente no pueden gozar de su esparcimiento, de su descanso, o tienen bebés, o tienen niños, o ellos el descanso al que tenemos derecho, ¿no? Así es. Y es que los comerciantes, los dueños de restaurantes o de estos bares, bueno, lo que se quejan es que la medida parece obsoleta porque 65, pues si lo transformamos a la realidad, pues es la medida de una conversación, entonces a ellos les parece una medida muy baja, también es parte de la inconformidad que tienen los establecimientos. Y otra pregunta, Tatiana, en los operativos que ustedes realizan, ¿de qué manera llevan la revisión? ¿Llevan un aparato y ahí están midiendo el ruido? ¿Cómo hacen su operativo? Sí, es un aparato que se llama sonómetro, llegamos, nos entrevistamos con el encargado o el propietario, pues, del negocio, y se realizan dos mediciones, esto conforme la norma oficial mexicana, la número 81 de la semana, que establece cómo es el mecanismo, se realizan las mediciones y se miden los picos de decibeles, es decir, si únicamente genera un pico, por decirlo así, que es el punto alto del ruido, en un nivel establecido de los que hablamos, y fuera uno, no se considera como que tuvieras, tiene que ser tres picos con la misma medición, y estos sonómetros están calibrados por un laboratorio, es decir, no hay discrecionalidad, y de hecho, en los lugares en los que hemos tenido que acudir a algún reporte o a hacer la medición del ruido, se hace también en la presencia de los propios dueños del establecimiento, ¿no? ¿Lo hacen en la parte de afuera? Sí, en la parte de afuera. Bien, ahora, ¿los días en los que van a estar haciendo las revisiones únicamente el fin de semana, de jueves a domingo? De lunes a domingo. Todos los días, también hoy. Todos los días, sí, todos los días. Bien, ahora, ¿cuál es la multa para los comercios que rebasen el límite? Sí, mira, el reglamento de policía y buen gobierno establece en el artículo 32, fracción 13, el hecho de emitir por medio de fuentes ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica, o que generen horores desagradables que debasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales, una multa mínima de 41.136 pesos y máxima de 152.682 pesos. Es decir, ¿qué toman en consideración para poner una multa mínima o una multa máxima? La reincidencia, el tipo del establecimiento, las quejas de los vecinos, eso se llena en el acta, y el juez calificador que depende de la sindicatura, del síndico municipal, es quien hace la calificación de la multa. ¿Qué es lo que tuvimos el día de ayer? La mayoría, o si no es que todos los establecimientos acudieron a jueces calificadores, pagaron el monto de la multa, y lo que procede es que llevan el pago, el cobro que se hace en la tesorería, a la dirección de inspección y vigilancia, y nosotros con ese comprobante procedemos a quitarle los sellos. No estamos reteniendo ni pago, ni está acondicionado a ninguna otra situación, más que únicamente que acondicionen, y de ahí se les hace la invitación y el apercibimiento para que no lo vuelvan a hacer en subsecuentes ocasiones. Así es. Entonces, la multa mínima que pueden pagar en Zapopan son 41 mil pesos. Ajá. 41 mil pesos. Bien, ahora también preguntarte, Tatiana, sobre los operativos en ciertos horarios por pirotecnia, también ustedes lo están llevando, inspección y vigilancia. Sí, también nosotros. A ver, ¿cómo está este tema? En esta ocasión es diferente, te voy a platicar cómo está. Empezamos a tener quejas reiteradas tanto en las redes sociales como en Twitter, en Facebook, como sobre todo en eso que le hacían extensivo a las diversas dependencias del municipio que existían los cuetes. Es una tradición que nosotros sabemos que existe, pero en la medida de que se va poblando la ciudad, pues esto va generando mayores molestias a los vecinos. Hay una disposición que ya existía, no es una cuestión nueva y eso es importante que la ciudadanía sepa, que también se establecía en el reglamento de policía del gobierno. Es el artículo treinta y dos, acción quinta, que establece, si me permites, te lo voy a leer, que dice expender y o detonar cohetes, fuegos pirotécnicos, combustibles o sustancias peligrosas sin la autorización correspondiente o hacer fugazos que pongan en peligro, que esa es otra otra situación. Lo que es la Comisaría de Protección Civil y Bomberos, ellos para cualquier evento, llámese religioso, de una boda, de un festival, en el que tú pretendas lanzar juegos de pirotecnia, se requiere ese permiso. Lo único que va a hacer a partir de la disposición del jueves del alcalde es que se lleve en horarios que no sean prohibidos. ¿Cuáles son los horarios? El horario que no se puede lanzar pirotecnia sin el permiso correspondiente porque no se lo va a otorgar la Comisaría de Protección Civil es de diez de la noche a ocho de la mañana. De diez a ocho. Eso solamente es con un permiso. Con un permiso. De hecho, en todo el momento, no sé, antes de las diez de la noche a las nueve, si tú quieres lanzar pirotecnia, siempre la Comisaría de Protección Civil te va a otorgar el permiso. Lo que ya no se van a otorgar van a ser permisos que rebasen o que estén dentro del margen de ese que acabamos de hablar, de diez de la noche a ocho de la mañana. Es lo que te iba a comentar, digo, porque entonces toda la gente va a pedir permiso y lo va a seguir haciendo, pero ya no se va a otorgar permiso después de las diez de la noche. Exactamente. ¿Y qué les dicen las parroquias, los templos, los padres, que son los que en las fiestas patronales, pues desde luego el castillo es la primera novedad? Sí, el presidente, de hecho, antes de la conferencia de prensa tuvo una reunión con el alzomispado y trató de hacerles conciencia y platicaron respecto de eso, de las quejas que existían por redes sociales o que la gente se acercaba con el presidente. En el tenor de que estuvieron de acuerdo, de que crearon conciencia, nosotros esperemos que sea de esta manera. Hasta la fecha, en este fin de semana, no tuvimos quejas en ese sentido, sin embargo, bueno, pues ya estamos un poco montando operativos para cuando sean pues por lo regular las fiestas patronales o en su defecto, también en los salones de eventos que por ahí de la una de la mañana eran, pues que soltaban la pirotecnia, ¿no? O que la aventaban. Así es. Bueno, Tatiana, te agradezco, gracias por la comunicación esta mañana. Gracias, muy amable, muchas gracias. Buen día.